¿Qué es la Comedia de la Península? ¿Qué es la Comedia de la Península? ¿Qué es la Comedia de la Península? Hay momentos en que se le ve como el espectador, alguna lacrimilla se le ve en los ojos porque hay momentos muy emotivos dentro de la obra, pero fundamentalmente lo que tratamos es que la gente se lo pase bien y que la gente se ría. Por eso el título de la obra es Con Gana de Reír.